El presidente del Senado de la República, Martí Bates Guadarrama, abrió la posibilidad de un segundo periodo extraordinario de sesiones para discutir la aprobación de la minuta que crea la Guardia Nacional, pero eso dependería del trabajo en comisiones, de que tan pronto quede listo el dictamen, al igual que los consensos y acuerdos con los grupos parlamentarios. En conferencia con medios, el líder senatorial informó que recibió de la Cámara de Diputados la minuta de la creación de la Guardia Nacional, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II, para efectos de que inicie la discusión. AML o busca reclutar 50.000 nuevos integrantes de la Guardia Nacional, se tiene que sopesar con las bancadas, explicó que hay dos posibilidades, una de ellas que las comisiones trabajen de tal forma que el dictamen esté listo próximamente y convocar a una sesión extraordinaria para ese tema. La otra posibilidad es que las comisiones trabajen para que el dictamen quede listo para el mes de febrero. Pero esos tiempos dependen de los consensos. No dependen sólo de la voluntad mayoritaria, aclaró. Si el dictamen está en un lapso relativamente corto, se convoca a una sesión extraordinaria por parte de la Comisión Permanente para abordar en el Senado el tema de la Guardia Nacional. No estoy satisfecho con las modificaciones a Guardia Nacional AMLO, pero eso se tiene que sopesar con las bancadas y las comisiones. Lo más importante es el trabajo en comisiones terna de aspirantes a FGR es de alto nivel. Sobre la terna para Fiscal General, dijo que es una terna de alto nivel. Las tres personalidades Eva Verónica de Gives, Bernardo Batiz y Alejandro GRTZ se defienden solas, con sus personalidades que serán valoradas por el Senado, independientemente de quién sea. En cuanto a la minuta del 19 de Constitución que tiene que ver con la prisión oficiosa, Bates Guadarrama destacó que lo más conveniente es que la Cámara de Diputados la apruebe en sus términos. Al mismo tiempo, informó hubo acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 24 de diciembre en Puebla y que cobraron la vida de la gobernadora Marta Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle.